Este gran hito en tu vida, ¿cambió también tu forma en el trabajo? O sea, ¿influyó por ejemplo en la nueva música que estás haciendo? Sí, yo creo que sí, las letras sobre todo, y siento que te desbloquea como un nuevo nivel de amor, de cuidado, de lugar en el mundo, es una revelación bastante, muy fuerte, más de lo que imaginaba. Es muy flashero, lo recomiendo para quienes tengan ganas, no hacerlo igual está bien, yo lo recomiendo porque te lleva a un lugar nuevo, está bueno, y sí, te atraviesa muy fuerte, yo imagino que en lo nuevo que se viene va a estar mucho teñido en esa historia, me parece que es importante, es lindo. Bueno Benja, felicidades y éxitos en todo lo que se viene. Gracias y bueno, los espero en el Vorterix, en Mar del Plata, Montevideo y en la música.